Es que es mirarme él y se me enciende en las mejillas y yo ya no sé si es que estoy enferma o... Sí, sí, que estás enferma, sí. Pero ¿sabes cómo se llama esa enfermedad? Amor. ¿Eso piensas? Pues bien claro está. ¿Y tú crees que él sentirá algo parecido por mí? Vamos a ver. ¿Cuándo él habla contigo parece seguro de sí mismo? Pues no mucho, la verdad. De hecho al besarnos es como que se aturulló y como que le faltaba el aire. Pues entonces a mí me da que los dos estáis contagiados. Y que las he hecho a la calle, que no les permitió entrar. Te digo que a mí me hacen eso, a mí no me dejan ver a mi hermana. Los montó la Mari Morena ahí mismo. Prudencia. La una en punto, Matías. ¿Qué dices? ¿Y no te he preguntado a la hora? Es lo que me había parecido escuchar. Mira, la verdad no sé ni por qué te cuento esto. Llevas en Mavia desde que has entrado. ¿Te pasa algo? No, en realidad no me pasa nada. Discúlpame, Matías. ¿Seguro? Verás, el otro día escuché por el pueblo que cuando tú eras un zagal, eras un don Juan con las mujeres, ¿no es así? Bueno, a ver, no voy a negar que no me faltaban romances aquí ni en los pueblos vecinos. Pero ¿por qué me preguntas eso? Porque eso significa que habrás besado a un montón de mujeres, ¿verdad? Sí, sí, a unas cuantas sí. Yo también he besado a unas cuantas. Lo que pasa es que ayer besé a una y fue totalmente distinto. Ayer. ¿Un momento, ayer? No me digas, no me digas que has besado a Lola. Matías, aún no sé cómo ha ocurrido, la verdad. El caso es que estábamos los dos besándonos en la bodega. Y ya te digo que fue un beso totalmente distinto a cualquier otro. Bueno, bueno, un beso es un beso. Ya, pero te digo que fue distinto, Matías. No tiene ni punto de comparación. Así que ya entiendo por qué estás tan al helado. Sí, así es como estoy. La verdad que después de todo lo que he vivido, estar así por un beso, tiene gracia. ¿Y puedo preguntar cómo acabó la cosa? Pues con los dos pasando mucha vergüenza, si te soy sincero. Yo me puse colorado como un tomate y no sabía ni hablar. Esas cosas suelen pasar con el primer beso. Ya. Lo que me preocupa, Matías, es que no sé si va a haber otro. De repente Lola le dijo que hiciéramos como si no hubiera ocurrido nada. Y la verdad que no sé si lo quiere olvidar o cree que ha cometido un error. ¿Tú crees que le agradó? Pues francamente es la sensación que me dio en el momento. Que ambos estábamos haciendo lo que deseábamos desde hace tiempo. Pues entonces no sufras. Estoy seguro que vas a tener muchas más ocasiones para repetirlo.